¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hace muy poquito llegaron desde Europa unas pastas. Esta es una pasta tricolor, una pasta sabrosa, gruesa, perfecta para hacerla para una reunión en casa. Y la aprovechamos muy bien, porque lo que hicimos es darle protagonismo a la pasta con una salsa simple, suavecita, ligera. Una salsa verde que usualmente está bastante cargada de aceite de olivo, de frutos secos. Esta es muy ligerita, muy fácil y sé que les va a gustar porque es una receta encantadora de nuestro amigo Ricardo Torres. Vamos a verla sin más demora. Muy bien chicos, chicas, vamos a hacer esta recetita súper fácil. Es una salsa verde, pero no es una salsa pesto. Está basada más que nada en espinaca y se hace en el instante. Esta salsa se puede oxidar, entonces tratemos de hacerla cuando la pasta está a punto de cocer. Chicos, chicas, estamos trabajando con esta pastita italiana tricolor, que nos han traído directamente de las Europas. Vamos a aprovecharla, pero ustedes compren cualquier pasta linguini para que se pueda apreciar bien la salsa. Lo primero que vamos a hacer es poner una ollita con abundante agua para que la pasta esté cómoda. Una vez que hierva, la vamos a colocar y le vamos a echar tantita sal. Un par de cucharaditas de sal porque estamos trabajando casi con tres cuartos de pasta. Esperamos que hierva y vamos a trabajar la espinaca. Mientras el agua de la pasta está cociendo, hemos puesto otra ollita con un litro y medio de agua, más o menos, para tres cuartos de kilo de espinaca. Y lo que vamos a hacer es blanquearla. También le vamos a poner una cucharada de sal. Y en cuanto hierva, la espinaca va a ingresar por unos dos o tres minutos, ¿verdad? Esta es una receta de nuestro querido Ricardo Torres y le he impulsado que la haga porque es riquísima, muy sabrosa. Chicos, chicas, el agua de nuestra pasta ya hirvió. Vamos a cocerla. Esta es una pasta gruesa y le vamos a tener que dar por lo menos unos diez minutos, entre ocho y diez minutos. Mientras está casi lista la pasta, vamos a blanquear la espinaca. Lo que va a hacer la sal es conservar el color a la espinaca, por eso que le pone al agua tantita sal. Una vez que el primer puñado esté blanqueado, lo retiramos a otro contenedor y hacemos una segunda tanda. Después de dos minutos, retiramos a un contenedor aparte. Vamos a la siguiente tanda. Nos quedaría una más. La misma operación. Dos minutos y reservamos. Chicas, la espinaca ya está. Estamos esperando que enfríe un poquito para sacarle el exceso de agua. Vamos a usar además unas hojas de albahaca, más que nada por el aroma, y un poco de pecanas o nueces, según lo que tengan en casa. No se hagan problemas. Leche evaporada y está utilizando aceite vegetal. Y si prefieren usar aceite de oliva, no hay ningún problema. Muy bien, niños, niñas, esta es la primera tanda de espinaca, o sea, medio kilo. Hemos trabajado con un kilo de espinaca en total para cuatro personas, ¿ok? Este medio kilo vamos a sacarle bien el agua con unas manos fuertes. Y luego las vamos a licuar. Ahora a esta primera tanda le vamos a poner la mitad de la leche evaporada. Un poco de sal y pimienta. Un diente de ajo. Unas hojas de albahaca. Solo unas tres o cuatro porque él no le pone mucha albahaca a la receta. Listo, y procedemos a licuar. Y cuando estemos licuando, le vamos a echar el aceite por poquitos. Un cuarto de taza primero para este primer medio kilo de espinaca. Chicos, chicas, ya nuestra pasta está lista. Vamos a colarla. Y desde luego vamos a emplatarla. Quedó perfecta. Al súper dente. Muy bien, chicos, chicas, nuestra salsa ya está. Miren la pasta, quedó genial. Y ahora le vamos a poner la salsa. Para una ocasión especial, para una reunión en casa. Hagan esta pastita que sale súper rápida. Hemos hecho unas milanesas de pollo. La receta está por ahí. Les voy a dejar el link. Y lo que vamos a ponerle es el... Pecanas picadas. Queso parmesano, desde luego. Y listo para compartir en casa. Como siempre, si les ha gustado la receta, compartanla. Regálenme un me gusta y activen la campanita. Déjenme saber sus comentarios, sus consultas y si les puedo ayudar en algo. Feliz, encantada de darles la mano. Se les quiere, chicos, chicas, muchas gracias. Gracias.